y desde que nací era, jugué mucho al fútbol, el Real Madrid y sí, todo eso. Entonces, sí, me fui y me mudé a Bélgica y después a Noruega, donde vivo ahora. Y sí, siempre he jugado al fútbol desde pequeño. Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a su canal de NicaFood. Yo soy Soma Bolivares y hoy nos acompaña Matías Bélgica, o como nosotros llamamos NicaFood, Matías la Máquina Bélgica. Bienvenido, Matías. Gracias, gracias. Contanos un poco de vos, es decir, todo Nicaragua se sorprendió increíblemente cuando Juan Vita había anunciado tu incorporación al azul y blanco. Y eso fue como que un boom, o sea, el cambio que había hecho la era Vita. ¿Cómo se originó tu pasión en el fútbol? ¿Cómo empezaste desde la categoría pequeña, inferior? No estoy al final, pero no, empecé en, sí, nací en Madrid y desde que nací era, jugué mucho al fútbol, el Real Madrid y sí, todo eso. Entonces, sí, me fui y me mudé a Bélgica y después a Noruega, donde vivo ahora. Y sí, siempre he jugado al fútbol desde pequeño y después, sí, he seguido a jugar al fútbol y lo he estado, lo he hecho muy serio. Entonces, he ido a un colegio de deportes también, he entrenado mucho toda mi vida y, pues sí, he logrado ser profesional aquí. Y cuando me amó Vita, sí, era lo grande, pero sí. Guau. Y hay algo que me llama la atención, cuando estábamos conversando por WhatsApp, me dijiste que estás estudiando. ¿Estás llevando una carrera profesional aparte del fútbol o generalmente alguna clase de referente al fútbol o tu carrera va a ser exclusivamente el fútbol? No, es que sí, mi carrera es de fútbol aquí, pero tengo tiempo entre los entrenamientos y todo. Entonces, estudié un poco en la universidad, en una off-slo, que empecé aquí hace unos tres años ya. Y sí, ahí me ayudó un poco para conseguir los estudios y mi bachiller aquí, mientras estoy jugando al fútbol. Entonces, tarda un poco más, pero sí, está bien. Eso es increíble y creo que es una enseñanza muy grande para todos los futbolistas jóvenes, así como vos, sobre todo, yéndonos al contexto de Nicaragua, que hay muchas personas que solo se dedican 100% al fútbol. Es algo importante porque el tema de que aquí muchas veces el problema aquí en Nicaragua es que se me voy a dedicar únicamente al fútbol y llegas a cierta edad y después ya no das la talla, como dicen, por problemas de cómo es la situación acá, del deporte. Y realmente, pues, quedas en el aire. En tu caso, es como que, obviamente, estás en un país desarrollado, estás en Europa, pero también estás jugando fútbol y estás estudiando. Creo que es la mentalidad correcta, ganadora, a mi punto de vista, y que creo que muchos nicaragüenses que juegan al fútbol deberían de optar. No sé qué les recomiendas vos a estas personas. A mí, sí, siempre mis padres me han dicho que el fútbol, claro, que hay que trabajar por ello y sí, hay que trabajar y que puede ir bien. Pero también hay que saber que la carrera de fútbol es corta, desde las 18 a los 30. Y después de eso hay que hacer algo y también es que son cosas que a mí también me interesan. Sí, estoy en los estudios de business y management, entonces, sí, cosas definitivamente a eso que me interesan aquí. Entonces, cuando tengo tiempo, mejor sacar la cabeza un poco del fútbol y estudiar un poco. Eso es increíble, la verdad. Es que, ¿cuántos años exactamente que vos tenés? ¿23? Sí. 23 años, un pensamiento bastante maduro, bien proyectado, escuchando a tus padres, creo que eso es la clave del éxito. Matías, ¿cómo recalaste en Noruega? Sí, me contaste que estuviste en España, Bélgica, Noruega, pero ¿cómo te fichó el club? Estar en un club de la liga de ascenso, ¿cómo fue ese proceso de que te estuvieran siguiendo? Pues primero, yo viví en Oslo, en la capital de Noruega, o por ahí, un poco afuera de ahí. Y hay muchos clubes ahí, jugué los equipos juveniles en dos, tres equipos por la área de ahí. Y cuando ibas a empezar la carrera como profesional, como de juveniles a los adultos, no me dieron un contrato en el club que estaba. Entonces jugué primero el nivel cuarto, en la tercera división, como se llama aquí, el nivel cuarto es. Tuve una temporada buena y me llamó a un club que había jugado contra el segundo equipo de ellos. Entonces me llamaron a probarme ahí. Ellos jugaban en el tercer nivel noruego. Me fue ahí, todo bien, y después subimos, el primer año subimos al, entonces, el segundo nivel noruego. Y he jugado ahí, jugué ahí dos temporadas, antes que me fichó el start a donde estoy ahora. Que es un equipo, si es un equipo más grande de Noruega, con una buena historia. Entonces, sí, como un pase más alto. Y cuando, todo este proceso futbolístico que me contaste, de dónde estabas, que un enfrentamiento te hizo llegar al otro. Tus padres, ¿cómo reaccionaron al ver si tuviste el apoyo incondicional de ellos? Al decir, vuélvele hijo, lúchela, estamos orgullosos de vos. ¿Cómo te sentís si tenés ese apoyo realmente? Sí, sí, claro. Tengo el apoyo. Y también, es que, al final, es muy corta la vida para no tener unas chances. Entonces, eso de irme a, por ejemplo, estaba, sí, estaba estudiando un poco. Y el equipo que me fui a Ralfos, en el nivel 3, pues no es un sitio grande. Es un club como pequeño, muy local. Entonces, eso como un paso para mejorar, para solo pensando en cómo mejorar como futbolista. Y sí, ahí me soportaron también, pero sí, claro, es algo que quería hacer solo también, porque sabía que una buena temporada ahí o dos buenas temporadas y ya puedes ir a otro lado. Sí, claro. Yo le pregunté, él me dijo que comenzó a ver muchos videos, te dio mucho seguimiento. Cuando Juan Vitas te contactó, ¿cuál fue tu reacción? Claro, estaba un poco sorprendido entonces. Sabía que tenía una oportunidad, pero sí, por mi madre y todo. Y he hablado con ella por eso, por, sí, he decidido que, sí, puede ser que puedo jugar por Nicaragua, pero nunca como ha pasado. Y sí, tienen que todavía, estoy en el otro lado del mundo. Entonces, hay que, me hay que encontrar también. Eso es un poco difícil. Pero sí, cuando ella pasó, era, sí, muy bueno. Un mensaje que me dio, estaba sorprendido, pero cuando hablé con él, ya estaba más. Él me había visto y había hecho research. Entonces, sí, estaba todo bien. Y una vez que ya te pusiste en contacto con él, te tomaste el tiempo de venir para acá, cuando comenzaste a entrenar con él, ¿cuál es tu perspectiva y opinión referente a, sabiendo desde el punto de vista que has visto el mundo en España, Bélgica, ahora Noruega, y has estado con diferentes jugadores de alto calibre, de un fútbol totalmente diferente, más profesionalizado, de entrenadores más técnicos, tácticos, estudiados en buena academia. No estoy negando toda la calidad y prestigio que tiene Juan Vita en su desarrollo en River Plate y su paso por Platense. Perdón, por Banfield. Pero yo quiero saber si notaste alguna diferencia o realmente notaste mucha calidad en Juan Vita o lo que él trata de proyectar. Esto te lo digo por lo siguiente. Porque aquí en Nicaragua hay demasiados detectores referentes a Juan Vita. Y lo primero que se hace a Juan Vita es criticar, decir que no tiene experiencia. De hecho, nosotros como Nicaragua cometimos el error, antes de tratar con él, de hablar eso también, de que Juan Vita no tenía calidad, perdón, experiencia, calidad, no, experiencia. Que quién era realmente. Pero ahora vos, que ya tenés mucho recorrido en el fútbol europeo y ahora venís acá y te topás con él, ¿cuál fue tu impresión? ¿Qué es lo que notaste de él? ¿Algo te gustó? ¿Qué no te gustó? No, me parece que es un entrenador muy profesional y muy, sí, es como táctico y profesional. Eso de experiencia es algo que tienes que empezar a algún lado y es joven todavía. Entonces, claro, eso va a venir. Pero no, me parece que es lo mismo que se trabaja aquí. Eso de los detalles y cómo ser más efectivo. El fútbol es un poco diferente. Aquí es un poco, creo, más físico y va más rápido, adelante, atrás. Es más como, un poco más como alemán. Si ven ahí, más contraataque y todo eso. Pero, no, me parece que se trabaja muy, como mucho con detalles y más con la táctica ahora y eso de técnico y también es un equipo nacional. Entonces, todos nos juegan juntos cada día. Entonces, eso de poner el equipo junto y cómo se va a jugar, eso, sí, me parecía que estaba bien. ¿Cómo te sentiste al tratar con tus compañeros de vestuario? Con Carlos Chavarría, Juan Barrera, Bayron Bonilla, Ariadne Smith, todos tus compañeros con los cuales jugaste un momento y ya en el segundo tiempo, esa asistencia grata que diste y ese gol también. ¿Cómo te hizo sentir? Primero que todo, la primera pregunta sería, ¿cómo te sentiste con tus compañeros? Si te identificaste bien, te trataron bien, ¿qué notaste en ellos? ¿Sentiste que ha faltado un poco más de tecnicismo o están bien para vos? ¿Qué sentiste? No, primero que sí, cuando vine estaba todo bien, solo, sí, buena gente, todos, y me ayudaron mucho. Mi español no todavía está al mejor porque no lo hablo cada día, entonces a mí me tardó un poco. Pero, sí, un grupo muy, muy bueno y la calidad también era, es que no sabía a qué venía a ir, a qué iba a venir. Pero la calidad me sorprendió que era muy buena, muchos buenos jugadores aquí. Y, sí, buenos técnicos, buenos físicos y también ahí hay experiencia. Se ve que han jugado muchos partidos que son tácticos, que son buenos. Entonces, sí, muy fácil meterse ahí en el partido, entrar cuando solo tenemos que estar ofensivos. Es que, sí, me gustó. Qué tremendo, me gusta eso saberlo. Me gusta ver ya dentro del interior del campo. Yo la vez pasada con Ariadne de Scribd y él me dijo, yo me siento a gusto con Juan Vita. Me siento a gusto con lo que se está viendo adentro. Bueno, la gente aquí criticó de todo, de todo, de decir que Nicaragua tuvo la obligación de meterle 15 goles a Isla Turca y Caico. Que cómo es posible que solo le hayamos metido 7. Yo no tengo esa perspectiva. Y hablar de que Nicaragua va a jugar así todo el tiempo, eso es falso. Porque el fútbol que se vio ahí es realmente algo más eventual porque el rival te lo permitía. Ya cuando vengamos a ver los partidos que va a ser contra Belice, Haití va a ser un partido totalmente diferente al esquema real de Juan Vita, a lo que hemos hablado con él. Dentro de esto, ¿cómo te permitió sentir que jugaste contra Islas Turcas y Caico? Sí, cuando metiste esa asistencia, ese gol, ¿cómo te sentiste teniendo la camisa? ¿Cómo aceleraron eso tus compañeros, tus padres? ¿Te dio más confianza? ¿Qué pasó? No, pues muy contento por cómo pasó. Entrar como un jugador ofensivo en un partido como eso es lo mejor que puede pasar. Es que entras para meter goles y tienes la bola mucho y a ver solo a ser creativo. Entonces, no, un buen partido para empezar y, claro, muy orgulloso por ponerme la camiseta en Nicaragua y por todo eso. Mi familia también está muy contenta. Sí, la parte de mi madre también. Estaban muy contentos y todos viendo el partido. Entonces, sí, claro, algo grande para mí. El jugar un equipo nacional no es algo que pueden hacer todos. Entonces, sí, sí, claro, muy orgulloso por todo. Me da tanta alegría, la verdad. Cuando nosotros te vimos jugar, ya habíamos visto algunos videos tuyos en el Start. Y cuando te vimos jugar en el campo, fue algo diferente. Esa conexión que tuviste con Bayron Bonilla, se notó esa fluidez en ese campo. Y eso me dio mucha confianza en ilusionarme totalmente de la selección. Muchos dicen, si sos periodista, vos tenés que ser crítico y esto. Y no puedes tener ilusión. Creo que están equivocadas a veces las personas en ese punto de vista porque, hombre, te están vistiendo tu camisa. Tu país, te lo están representando. Es ilógico que vos no puedas tener una ilusión más allá del resultado. Me explico. Lo que vaya a pasar o no, eso solo se da en la cancha. Pero bien, dentro de toda esta situación que viviste, aquí se hace una ceremonia al cual yo no soy muy fan, que es que te rapen. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue tu reacción? Pues sí, no me lo creía al principio. Ni hasta casi que me refiero, pero pues sí, así es que voy a hacer. Me quitaron el pelo y todo, pero ya habrá que hacer. Te he quitado la malla, te he quitado la malla. Sí, sí, yo con el pelo largo y con la bandana esa, pero ya con nada. ¿Cuándo regresaste al Noruega con tu equipo y te vieron rapado? ¿Cuál fue la expresión que te dijeron? No, me preguntaron por qué, pero a ver, cuando les expliqué qué se va a hacer. A esperar un medio año para que me vuelva el pelo. Qué divertido eso, eso sí estuvo bueno. ¿Cuáles son tus planes a futuro referente a tu vida profesional en el fútbol? Pues ahora es tener una buena temporada con el equipo aquí, con Star. Subir a la primera, claro que ese es el objetivo. Y no, tener una temporada buena y seguir jugando bien y jugando mucho aquí para poder volver también con la selección. Y a ver si aquí lo mejor es que, a ver si puedo salir también de Noruega algún día, pero vamos a ver. Me encanta, me encanta escuchar eso. Y Juan Vita, ¿sí en contacto con vos posterior a estos partidos? ¿Te está dando alguna instrucción en seguimiento? ¿Te manda alguna información o algo? Porque él me dice que él siempre está en contacto con su seleccionado. Sí, sí, hemos hablado. Hemos hablado desde que llegué. Primero cuando llegué y estaba en cuarentena unos días y después, sí, hace poco hablamos. Todavía está en contacto con él y con el equipo. Perfecto, la verdad las cosas. Y me imagino que ustedes tienen algún grupo de WhatsApp o algo en la selección o no. Sí, sí, todavía está ahí. Qué bueno. Está vivo todavía. Y de los jugadores que estaban aquí en Nicaragua, cuando estabas aquí, ¿tuviste más click con uno? ¿Te relacionaste bastante con alguien específico que te llevaste una buena amistad? ¿Que hoy la seguís forjando? No, todavía creo que al principio era solo conocer a todos. Entonces, sí, hablar con todos y sí, a ver, conocerme con todos. Estuve en el cuarto con Pablo. ¿Todo bien? Y también con Ingram. Entonces, cambiamos mucho cuando fuimos a Panamá y nos fuimos a la Dominicana. Entonces, no, hablé con todos y tengo una buena dirección con todos. ¿Todo bien? Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pablo, un crack, Ingram, no sé qué atras tampoco. Este, bueno, creo que eso sería todo para, creo que estábamos bien evacuadas todas las dudas para la gente que se preguntaba dónde venís, cuáles son tus futuros y cómo te comportaste en la selección. Pero me gustaría saber qué es lo que pretende Matías Belli entregarle a la selección de Nicaragua. Pues, a ver, seguir atacando y creo que tenemos una selección buena. Hay muchos jugadores buenos, entonces solo ayudar por donde puedo y asistir a trigoles, eso es lo que me gusta. También van a venir partidos más duros con la defensa y todo, pero creo que tenemos un buen equipo. Entonces, solo seguir jugando con el equipo y mejorando cada día. Excelente. Bueno, Matías, gracias, de verdad, gracias. No me queda nada más decir a la gente que se suscriban para más videos como este. Ya casi somos 2.000 suscriptores. Y nada, Matías, no sé, un saludo para el pueblo de Nicaragua. Nos vemos pronto. Gracias. Perfecto. Gracias, Matías. Un abrazo y bendiciones. Excelente. Deseo que suban a primera y que la reventes. Gracias. Bye. Gracias.